Anteriormente habrán visto a Víctor y Mariana despedirse de su programa hasta que se hicieron fuertes apuestos y bien formados estudiantes nuevos se la pasan acostadas durmiendo y robando comida a todos, las ha dejado con muchos años de vagancia y malos hábitos alimenticios. Ellas encontrarán una forma para que un orden normal es que estén en perfectas condiciones físicas si ellas no salen y adelgazan pronto ellas ellas conseguirán en ellas vamos salgan y no regresen hasta que puedan correr el decatlón. ¿Escuchaste esto? Estamos en peligro de ser reemplazadas. Y todo solo porque estamos débiles y gordas. Sí, y si no nos ponemos en forma podrían deshacerse de nosotras. Tenemos que empezar nuestro riguroso programa de ejercicios enseguida. Vamos. Ahora vamos a intentar algunas lagartijas. Tendremos muchísimos músculos en poco tiempo. En posición. Empecemos. ¿En realidad crees que estos ejercicios nos ayudarán? Por supuesto que sí. Nuestras barrigotas son el problema y con esos ejercicios las haremos desaparecer. ¡Listo! ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¿Quiere estar en forma pero no está motivado para hacerlo de la forma correcta? Entonces, la Múscula Automática Cuerpo Perfecto Holgacianadora es para usted Soy Horst Crinkle y he estudiado en las mejores universidades del mundo En busca de la forma perfecta para motivar a los desganados gordos como usted A perder peso y estar en forma con solo levantar un dedo para lograrlo Al presionar uno de los botones de mi patentada Holgacianadora Los milagrosos exormentes de grasa electroterapéuticos funcionarán para usted Al tocar otro botón, la silla simulará el movimiento de sentadillas, lagarticas y flexiones Sin el esfuerzo requerido por el verdadero ejercicio He aquí un retrato de ley, antes de sentarse en mi silla milagrosa ¡Ah! ¡Miren cómo se ve hoy! Podrá ver esos kilos de retirse sin que usted haga ningún esfuerzo físico ¡Vea cómo puedo ordenarla! Gracias Horst, envíe 995 a Olga Zanera Apartado 38, calle 17, 12, 48, 12, Voltivore envíe por la suya La tecnología moderna viene al rescate de nuevo Eso sí suena asombroso Queremos rápidos resultados Ponerlo al máximo Aquí vamos ¡Si vale! ¡Si vale! Bueno, ¿qué os parece? Es muy bueno. Vaya, eso sí que es ser asombroso. ¡Qué buenas máquinas! Somos colosales como nunca. Creo que está listo. Recuerda, no debemos estar mucho tiempo. Solo lo necesario para recobrar el movimiento. La gente se sorprende al regresar y encontrarnos en tan buena forma. No hay vida mejor que esta verdad ardilla, Saiy. Oh, cállate. ¡Suscríbete al canal!